buenos días su escritora rosemary tapia el 9 de mayo de 1605 marca un hito trascendental en la historia de la literatura mundial en esta fecha dio la luz una obra monumental que aún perdura como faro de la imaginación humana don quijote de la marcha cada año se celebra su aniversario no sólo conmemoramos la genialidad de miguel de cervantes a bebra sino que también renovamos nuestro compromiso con el legado cultural que esta obra maestra representa es un día para reflexionar sobre el impacto perdurable que ha tenido esta novela en la literatura y en la sociedad así como para rendir homenaje a aquellos que trabajan incansablemente para promover la lectura y la comprensión en mi propio viaje literario he encontrado inspiraciones en las páginas de la burbuja invisible novela de mi autoría donde he querido rendir un sincero tributo a la grandeza de don quijote a través de mi novela he intentado capturar la esencia de esta obra clásica y transmitir un mensaje atemporal a nuevas generaciones de lectores es gratificante saber que muchos jóvenes después de sumergirse en las páginas de mi novela se sienten motivados a explorar los capítulos de don quijote de la mancha lo que demuestra la relevancia perdurable de la obra de miguel de cervantes saavedra en la literatura contemporánea este vídeo está dedicado a todos aquellos profesores de español que con su dedicación y pasión hacen imposible que nuevas generaciones descubran la riqueza de la literatura en lengua española su labor educativa es fundamental para abrir las puertas a un mundo de imaginación y conocimientos a través de la lectura son ellos quienes día a día inspiran a sus estudiantes a convertirse en las páginas de obras clásicas como don quijote de la mancha y a reflexionar sobre su significado y relevancia en el mundo actual en la burbuja invisible exploré uno de los capítulos más emblemáticos de don quijote el descenso a la cueva de montesinos esta escena cargada de simbolismo y misterio nos sumerge en mundos paralelos donde el tiempo adquiere una dimensión mágica y el protagonista don quijote se enfrenta a sus propios demonios internos inspirado en la épica clásica y en los mitos célticos este pasaje nos lleva a las profundidades de la mente de don quijote donde lucha por encontrar su verdadero yo y reafirmar su compromiso con sus ideales caballeres don quijote como ulises buenea asciende a las caber desciende a las regiones de ultratumba con el fin de aprender y deducir las enseñanzas morales y espirituales el autor recurre al tema del sueño para mostrarnos las entrañas infernales este pasaje está basado en la épica clásica y en los mitos célticos montesinos durandarte belerma son materias de romancero don quijote se hunde en la cueva porque tiene que convencerse a sí mismo antes de convencer a los demás de la posibilidad de nuevas hazañas combate el terrible estado de depresión que viene arrastrando desde el comienzo de la tercera salida al mundo de la aventura su fe se ha debilitado en tal forma en virtud de los desengaños ocasionados por las circunstancias que han hecho imposible el pacto entre el ser y el parecer ha descendido a la cueva con el secreto intento de de robustecer la fe en su ideal caballeres honra fama y gloria la cueva de montesinos es para don quijote el refugio espiritual que él necesita para dar nuevos pisos de realidad a su mito su actuación vacilante casi sin fe dio lugar que uno le estuvieran por cuerdo otros por locos porque no advertían su lucha desesperada entre dos fuerzas opuestas que dentro de su alma reunían una batalla decisiva pero él sí conocía la fuerza desintegradora de su razón y como un buen cristiano no ignora los motivos del agotamiento de su fe a la que trata de poner remedio en un refugio espiritual ni don quijote ni sancho están convencidos de las visiones pero éstas han vigorizado la inspiración de ambos reforzando su heroísmo los dos están decididos a llegar hasta el final de su travesía la cueva de montesinos surgió su efecto revive la fe del caballero y transfiere su incitación al escudero en conclusión al celebrar el aniversario de don quijote rendimos homenaje a una obra maestra que ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura un día para reflexionar sobre el significado y relevancia en el mundo actual así como para reconocer el papel fundamental que desempeñan los profesores de español en la promoción de la lectura esta celebración nos inspire a seguir explorando las páginas de esta obra y encontrar en ellas nuevas lecciones y enseñanzas para nuestra vida Rosemarita y un fuerte abrazo ¡Gracias! Gracias